El siempre polémico y controvertido entrenador del Manchester United, José Marinho, protagonizó uno de los momentos más llamativos y extraños del fútbol europeo durante la ceremonia de premiación de la Supercopa de Europa. Y es que luego de la derrota de los Red Devils ante el Real Madrid, de Special Van se quitó la medalla tras la ceremonia de premiación y se dirigió a una de las tribunas del Philippe II de Macedonia para regalar la presea a uno de los aficionados del conjunto inglés. A veces cuando gano tampoco me quedo con ellas. Imagina cuando pierdo. La medalla terminaría en un cajón de mi casa y para ese chaval es como regalarle la luna, la guardará como un tesoro. Tenía una camiseta del Manchester y para él será algo que no olvidará en toda su vida. Una vez terminado el encuentro y la ceremonia de premiación, Mou declaró en la conferencia de prensa que lamenta que la UEFA no instalara el VAR, ya que el gol de Casemiro fue en posición indebida. Real Madrid fue superior en algunos lapsos del juego, pero el gol 1-0 es en fuera de lugar. Con el VAR no valdría y terminamos 0-0 en el primer tiempo.